espectacular ¿te soltamos? ¿seguro? si, si, suelta ya está guapo, tío pero, ¿a dónde va? ¿a dónde va? muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo vengo de comprarme una bici que la tenemos aquí tengo un problema y es que en mi coche no cabe nada debería comprarme en verdad una furgoneta o alquilar camiones o cosas así la última vez que transporté un vehículo fue mi moto y tuvimos que ir con el maletero abierto quiero decir, obviamente no hemos ido así la bici la hemos puesto así ahora, para hacer la introducción para nada venimos de otro pueblo así ni se nos ha soltado la cuerda a mitad camino ni nada pues nada señora gente el caso me he comprado esta bici ya que voy a construir la primera bici todoterreno o la primera bici Monster Truck que bueno, no sería un truck, no sería un camión, sería una Monster Bici no sé muy bien cómo llamarlo Monster Bike me gusta ese nombre ya hemos sacado las bicis a la calle esta bici de aquí es la que yo me compré esta no la vamos a tocar de momento esta bici de aquí y esta de aquí la vamos a usar para las ruedas básicamente vamos a coger las ruedas de esas dos bicis y se las vamos a poner a esta bici de aquí realmente esto es muy alto me voy a poner gran angular que se vea todo yo mido 1,80 voy a estar muy arriba pedaleando es una idea de olla insisto, mido 1,80 y el sillín aún está por encima de mi cabeza vale, ahora lo que vamos a hacer es medir porque esto lo vamos a enganchar con barras de hierro una barra de hierro que vaya desde aquí pase por esta rueda y pase por esta y aquí lo soldaremos a la bici lo mismo por la otra parte y lo mismo por aquí entonces tenemos que medir a ver cuántos metros de hierro necesitamos dónde hacer cada agujero para enganchar la rueda al hierro y esas cosas para que el invento funcione y que cuando yo esté a dos metros y pico de altura no se me desmonte la paraeta vale, ya puedes marcarlo desvichad las ruedas porque yo solo lo veo pero como las hemos medido tú piensa que aún queda una rueda más y la bici vamos a pedalear a la altura de las ramas de la palmera te pliego cómo funciona esto a mí se le ocurre una idea de bombero me dice, Sad, ¿esto es posible? y Sad dice no yo me cojo la mano a la cabeza y me dice sí, vamos a intentarlo y luego está Diego que se está riendo detrás de cámara y está viendo esto no voy a hacer así, ¿sabes? si la idea es que lo vieras ¿tú no lo veías? sí, de aquí sí que lo ves ¿y no has reaccionado? hombre, no, sé que no me voy a quemar y no lo tenía tan claro a ver, prueba con tres delante y una detrás ¿cómo queda? locura, locura esto va a estar muy alto va a estar muy alto, ¿eh? tú, Diego, que aguanta hay que confiar, hay que confiar al revés, al revés iluminao iluminao yo lo he visto esto también pero... es que mi hijo ya estaba diciendo vale, problemas, problemas hay que cargarse la soldadura está recto y tendría que estar así me voy a estar así esto sí espera, espera ya está, ya está está arreglado vale, vale, vale ¿hasta dónde? rápido, rápido, rápido Está bien, está bien. No está bien. ¡Hazlo! El hierro no toca. Se ha salido la rueda. ¡Hostia! Se ha partido todo. Bueno, bueno, me voy a repetir. ¡Lo miréis! Mira eso, loco, tío. ¡Hostia! Vale, vale, funciona. De aquí voy a hacer mucha fuerza para arriba, ¿eh? Tranquila, estoy aguantando. Eh, pero se puede pedalear, ¿eh? Sí, una polla. ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! Una caída de aquí es brutal. Es una locura. ¡Hostia! Quitamos la escalera soltando. Vale, una, dos, ¿sí? No, aquí no tanto cague cuando ya estás arriba. Jesús, me quiero bajar. Apartad la escalera, ¿no? Mira tú de lado, ¿eh? Es que estás de lado. No, que no estamos haciendo fuerza. Estamos aguantando a que no te caiga. Ah, pues ya ves. Nosotros estamos aguantando tu equilibrio. Pero no están otra... ¡Loco! Mira tú en la casita, es una locura. Estoy yéndome de lado. ¿A que da la sensación? Sí, igual te estoy haciendo yo la fuerza. Estoy, si no siento. Bueno, y tal, y tal. Estoy yo así. Ya nos están buscando. Se han quedado con una cara, loco. Un policía se pensa en coger la pistolita. Pero es que literalmente toda la gente de la calle que nos ve se queda sorprendida, ¿eh? Mira, chicos, hay un pobre ahí con solo dos ruedas. ¡Pobre, pobre! ¡Un rico con seis ruedas, tú! ¡Espectacular! Impacta en persona, ¿eh? Sí, sí. La bici, ¿eh? Yo cuando la he visto digo... ¡Proba, haz algo! ¿Que no llegas? Dos metros y medio, más o menos, sí, ¿no? El seguil está a dos metros y medio y tu cabeza pues estará más de tres. Tú ponte al lado de la bici. Bueno, aquí hay una bici normal. Aquí es... Esta es la bici normal, no se me queda de juguete. Esa bici es alta, ¿eh? Normal. Yo... A ver, mira, súbete, súbete. Le cuesta, ¿eh? Tocar el suelo. Una bici normal, sí. Alta, alta. Están hateando tu bici, ¿eh? Hostia, al lado de esa es un monstruo, ¿eh? Hostia, ¿qué hace? Hostia, que el freno de alante no va. Ah, lo cortamos. Solo va un freno y no va muy bien. ¿Ese da todo? De hecho, mira, tu freno está aquí. No hace falta freno. ¿Qué dices? ¿Frena el de atrás? Esto es el de atrás. Sí, frena, mira. Es bueno. Así que va, así que va. Es extraño, porque frena con retraso. Lo ves viable, ¿eh? Si se cae, lo cogemos así. Lo veo mal, la verdad, ¿eh? Bueno, después de dos meses estamos de vuelta. En estos dos meses he estado preparando un montón de vídeos que voy a empezar a publicar desde ya. Como veis, esto lleva mucho trabajo, pero eso no puede ser tan activo como me gustaría. Si os gustan estas locuras, dejad un like y algo que me ha ayudado un montón es que compartáis el vídeo con los amigos. ¿Por qué hay que cargar en España os trae una bici de seis ruedas? Yo soy Javi, nadie más. Y atentos a las próximas semanas, que los vídeos que se vienen también son muy locos. Venga, va, vamos a darle caña. Va, va, va. Va, hostia, va. Yo en el último. ¡Y ahí, impaciente! ¿Pero qué haces? ¿Vas a seguir tú solo? No, voy a probar un momento nada. No, nada, esto, solo esto, solo esto para probar sensaciones. El problema es... ¡Eh, cuidado, eh, bro, que se acaba la valla! ¡Oh! 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 ¿Quién establece eso, tío? ¡Cogerlo! ¡Te tengo cogido! ¡Pero acelera! ¡Ay! 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 Puede ser supervivencia del ser humano. Tienes que acelerar. Si perdonas empiezas el temblete. Es que eres una impaciente. Te tenemos que acompañar más. No pasa nada. No pasa nada. Ir al árbol, ir al árbol. ¿Ves tú? Tira el volante, tío. A ver, ir soltando, poco a poco. ¡Sí! ¡Hijo de puta, el árbol, tío! ¡Qué cabrón! Es que se cae. No, tiras para el alto. ¡Acelerar! ¡Acelerar, acelerar! ¡No, no, no! ¡No! No mucho, vale, vale. ¿Te soltamos? ¿Seguro? Sí, sí. Que lo ha toco ya, que lo ha toco ya Pero venid, venid Si estamos a tu lado Sin mano No, pillado Poneros a los lados porque voy a saltar Espera, espera, voy a una farola Ya está, ya está, ya está Cuidado con los tobillos Vale, pareció fácil Vamos, vamos, vamos Misión cumplida Cogedme fuerte, vale Vale Pillaos Me han cortado el cuello Contra así Y poco a poco va pillando Veis soltándolo Casi suelto ya, verdad Vale, poco a poco, poco a poco Tienes razón Emilio, la rueda se está de lado Claro, pero busca equilibrio porque si te suelto de aquí te vas Me caigo, me caigo Que tiene el árbol ahí Es que esta rueda, tío Es que esta es hinchada que la llanta se doble a la derecha Pero es que en el momento Escuchame, en el momento que avanzas 5 metros, se sale Se nos cae, se nos cae ¿Qué haces, bro? Esto se ha vuelto... Nada, sabe, puta madre Que ya está, ya lo he pillado ¿A dónde va, a dónde va? ¿Qué haces, qué haces? ¡Loco! ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? Pero cómo esta tan loco Pero, qué haces, ¿pero cómo esta tan loco? Que hay mucha rampa que lo frena? que dice? hay una locura, no hay coches perdon que dice? no, bro, bro mira que locura que dice? que locura esta en verde pero como es esto posible? esta en verde? esta en verde? otra vuelta, otra vuelta queréis probarla? ostia todos haciendo tiktoks voy por ahi el tío mas loco que conozco con diferencia que piernas he hecho tu el pueblo flipando todo, todo, una locura un show la vida es eso, sonrisas si te sientes muy seguro hay que coger velocidad que pesa un huevo tío cuidado eh yo puedo yo visualizo soltarme que locura tío que esta loquisimo que dice que se vuelve a la plaza que dices? esto es una locura tío que dices? a ti? a ti? a ti? a ti? como miran todos tío? muy bien como si? con impulso con impulso cuidado, cuidado dale ahí ya esta yo emilio que estas a la altura del primer piso ya mira esto mira Mira, 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 mira Mira Verá una cabecita por la ventana y dirá ¿Qué?